Pues bueno, a todos mis suscriptores, tengo el gran placer de presentarles a Mari José, así que, ¿cómo la ven? La tenemos de invitada. Hola, soy MJ de las recetas de MJ, te mando un besito y una chuchón bien fuerte desde España, a ti y a todos tus seguidores. Estoy encantada de hacer este cooking show tan especial y diferente y a ver qué tal se nos da. Y bueno Mari José, te tengo un reto especial. Esto es la receta de los frijoles charros mexicanos. Entonces, cuéntanos cómo la puedes hacer a la española, ¿cómo la ves? Laura, me encanta tu reto, esos frijoles charros que, bueno, intentaré hacer a la española y he pensado que me hagas tú un potaje de habichuelas, una receta típica española, que seguro que sabes darle un toquecito de receta saludable y a la mexicana picante, que seguro que nos encanta a todos. Bueno, pues ahora sí, a empezar. Yo me voy con las habichuelas y Mari José se va con los charros. Le fue mejor a ella con los charros. Mientras Laura prepara su potaje de habichuelas a la mexicana, yo haré unos frijoles charros, plato típico mexicano. Estos son los frijoles vallos que he encontrado, ya cocidos, así que es tan fácil como abrir la lata. Vienen 400 gramos de frijoles con el caldo de cocción. Los escurrimos y los echamos a la olla. Ponemos agua a hervir, para después incorporárselo al guiso. Aquí tenemos los ingredientes que harán posible los frijoles charros a la española. Una tira de chorizo ibérico, que cortamos en rodajas. Un trozo de butifarra de cerdo ibérico, que es un tipo de salchicha típica catalana. Y por último, un trozo de panceta ibérica. Como son productos que ya contienen grasa, no necesitamos nada de aceite. Directamente a la sartén caliente. ¿Veis como va soltando su propia grasa? Por otro lado tenemos un tomate pera, una cebolla, un ajo y un chile jalapeño, todo picado. Y el chile cortado en rodajas. Lo incorporamos todo a la sartén, junto con el resto de ingredientes. Removemos y dejamos sofrir durante 10 minutos. Incorporamos el agua hirviendo a los frijoles, justo un dedo por encima. Cortamos unas hojas de cilantro, previamente lavadas y secadas, y las picamos. Las incorporamos a la sartén, removemos y todo a la olla de los frijoles. Dejamos servir durante 5 minutos más y ya lo tendremos listo. Desengrasamos el caldo. Como sabéis, la grasa es la espumita que se va hacia los laterales de la olla. Marí José, mira, así es como quedó mi potaje de habichuelas, estilo light, saludable y mexicanizado. Y me encantó, tiene un sabor delicioso y sobre todo que es una comida bien completa para toda la familia. Así que espero que todos en casita la disfruten. Y a ti muchísimas gracias por estar con nosotros. Y déjame ver, a ver cómo quedó tu receta. Ese potaje de habichuelas tiene una pinta estupenda, seguro que está buenísimo. Mis frijoles charros a la española, con choricito ibérico, pancete ibérica y putifarra ibérica. A ver qué te parece, porque de sabores están buenísimos. Un besito muy grande y una chuchón muy fuerte para ti y para todos tus seguidores. Y nos vemos por aquí. Un verdadero placer, Marí José, el poder tenerte aquí en las recetas de Laura. Gracias por compartiéndose esta receta tan rica de esos frijolitos charros a la española. Y esperamos tenerte por aquí muy pronto. Y a todos ustedes, seguidores, por favor recuerden visitar el canal de Marí José y suscribirse con ella. Regalarnos un me gusta en esta receta y también suscribirse aquí en mis recetas. Y nos vemos pronto con más recetas saludables. ¡Gracias!